Sí, sí. Yo diría que las dos que mejor han jugado en el global de la Eurocopa, probablemente con bastante diferencia a favor de España. En la jornada 1 estaba mucho más parejo todo, pero según ha avanzado el torneo creo que España ha mantenido ese tono y en cambio Alemania ha dejado alguna duda más. Será el primer partido en el que el rival claramente irá a disputar la iniciativa. Será un partido en el que los dos van a querer atacar, ser protagonistas y a partir de ahí el que pueda más lo va a conseguir. Creo que va a ser una prueba ya muy dura, probablemente la más dura posible en el campeonato, pero el equipo desde luego ha dado motivos para ser optimistas. Creo que no solo en lo colectivo, también en lo individual, en la fase ofensiva, en la defensiva. Creo que España ahora mismo está siendo la mejor del campeonato y está preparada para esa prueba. Bueno, veremos otro debate si nos viene bien o nos viene mal, que nos ataquen, es decir, que nos peleen la bola, que Axel, que se dé esa pelea en el centro del campo, quizá nos pueda venir bien teniendo en cuenta los torpedos que tenemos por banda, con Nico y con la min, Axel. Sí, sí, sí. Al final le hemos hablado mucho de que este equipo tiene distintos registros y que si tiene que jugar a transiciones, pues tiene a dos jugadores que son importantísimos en ese tipo de juego. Así que bueno, también nosotros tendremos que estar atentos a cuando Musiala y Sané, si juega Sané, tengan espacios, porque ellos también son buenos en eso. Pero yo espero una batalla a un ritmo vertiginoso espectacular. Espero un partidazo como pocos o ninguno hemos visto hasta ahora en la Eurocopa.